Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu. Acá estamos empezando nuestro programa, como todos los sábados, entre las 13 y las 15. Con mi equipo, un equipo muy efectivo, joven y muy profesional. En el Día del Locutor, así que me deseo feliz día a mí, que soy locutor. Le deseo feliz día a Marina, que está del otro lado. Feliz día, Marina. Gracias, Macu. Feliz día para vos también y para todos los que trabajamos en medios. Porque, en definitiva, todos somos comunicadores, ¿eh? Hace años que dejé de saludarme por el Día del Locutor. No, ¿por qué? Te confieso. Y todos los años cuando me llama alguien, hoy cuando me llamó mi hermano y me dijo Feliz día, ni me acordaba que era el Día del Locutor. Porque me recibí de locutor, pero al cabo de los años dejé de trabajar de locutor. Soy otra cosa. Te diría que soy más productor que conductor también. No reniego, al contrario. Me parece buenísimo, me metió en el ambiente. Pero hace años que no me contratan como locutor en los... Entonces dejé de serlo. O sea, soy un conductor, un empresario, un productor. Y aparte, una cosa, porque nuestra actividad, la actividad del locutor, también fue bastardeada. Es decir, cualquiera puede decir publicidades y todo lo demás. Entonces le perdí un poco la onda a eso. Porque cualquiera... Antes, para ser locutor, tenías que pasar por... Primero tenías que entrar al ISER, que era muy difícil. Yo fracasé el primer año y el segundo año pude ingresar. Ah, igual que yo, Macu. Perfecto. Y después, entonces, claro. Y después, fue un ingreso muy, pero muy, muy difícil. Entonces, al cabo de los años, me fui dando cuenta que todo ese ingreso y todos esos tres años que hicimos en el ISER, había gente que se metía por cualquier endija, por cualquier lugar, locutores. Habíamos, pero elegían actores, modelos, empresarios, cualquier cosa. Entonces, y además, en forma personal, yo nunca fui contratado como locutor. Entonces, no festejo el día del locutor. Te diría que más festejo es el día del productor. Podría ser, no sé si existe, pero no. Hace años que dejé de hacer, no hago casi publicidades comerciales. Alguna vez hice para Unicenter, hice algunas importantes, pero no me acuerdo cuál es exactamente ahora. Arcor creo que en algún momento también. Bien, pero no trabajo como locutor. Entonces, sí, obviamente tengo amigos que quiero, que adoro. El Negro Albornoz, por ejemplo, es mi amigo. Le mando un inmenso saludo a él y a todos los locutores que hoy están cumpliendo años. Me recuerdo siempre a Jorgito Rossi, mi gran amigo que falleció. Y a mis compañeros, así que les mando un saludo a todos ellos, pero no festejo el día del locutor, jamás. Y no hago notas por el día del locutor, no hago nada. O sea, estoy haciendo la excepción porque vos sos locutora, pero si no, ni siquiera hablo. Y eso que te voy a contar algo, cuando mis compañeros, porque el año que yo entré al ICER éramos 5.000 postulantes, entramos 40. Imagínate la expectativa que había cuando se iban preseleccionando. Así que lo que le cuento a la gente es que mis compañeros, cuando iban quedando, iban gritando y todo lo demás, adelante de los demás. Y a mí eso me daba mucha pena por el que no entraba. Así que cuando me dijeron que yo entraba, recordemos que dije que había 5.000, no 300. 5.000, de los cuales quedamos 40. 5.000, me fui, salí de la sala del ICER, me fui a la vereda y me largué a llorar. O sea, estaba muy, muy emocionado. Pero me pareció que no tenía que hacerlo delante de la gente, porque lo sentí como un acto egoísta de mi parte. Si lo hacía ahí, si me emocionaba ahí. Así que lloré como un marrano y subí y después, bueno, me abracé con mis nuevos compañeros. Qué lindo. Así que bueno, hoy estamos acá, lo voy a saludar al señor Rodrigo, nuestro excelente productor. Rodriguito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte, feliz día a vos y para Marina también. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, como siempre, está ahí tenso porque nuestro primer invitado, el doctor Méndez, no atiende. Pero bueno, ¿viste Méndez como eso? ¿Está operando o está jugando al golf? Entonces, uno de los dos motivos podría ser que no nos atienda. Pero esperá, que me quiero dedicar a saludar a Javier Martínez, nuestro operador en la radio. Gracias, Javier, por todo tu laburo. Y a The Ghost, al fantasma, que es Cristian Dátola, mi socio y amigo, que bueno, desaparece, pero lo queremos mucho. Y aparte es un genio. Bueno, así que bueno, él es el productor general. Un saludo para Cris. Hoy vamos a tener, como siempre, la columna de Martín Rebaudino, hablando de lo que él elija. Hace alta cocina y también cocina familiarmente. Eso me encanta. Hoy vamos a tener al enólogo del año. Según el crítico y muy, pero muy prestigioso Tim Atkins, es un inglés que desde el año 92 viene a la Argentina, no hace catas de todos los vinos del mundo y elige a Argentina para hacer cata. Le dio 10 puntos al vino de David Bonomi y Eduardo Edgardo del Pópolo, le dicen Eddy, son socios. Es una bodega chiquita que se llama Perse, chiquita entre comillas, porque tiene unos vinazos. Perse es el único vino latinoamericano en la historia que tiene 100 puntos para Tim Atkins, que es un super capo de los vinos, un periodista especializado. Hoy vamos a hablar con él. También trabaja y es el winemaker o el enólogo principal de Norton, David Bonomi. Un joven mendocino que realmente es una estrella en el mundo, como hay varios, como su socio Edi del Pópolo también. Hoy vamos a hablar entonces con David Bonomi, este super, super, super enólogo argentino. Número uno, el enólogo principal, el número uno del año 2020 para la Argentina. Hoy vamos a hablar, atención, para aquellos que están emprendiendo algún negocio, quieran tener una expectativa, un conocimiento, qué podrían hacer y todo lo demás. Un especialista, Jonathan Lloidy, es speaker, habla sobre negocios, tiene libros, ahora ha sacado un nuevo libro, así que vamos a hablar con él sobre toda esa cuestión. Luego con la psicóloga, licenciada en psicología, Mercedes Méndez, hace el método Mindfulness ahí en Ineco. Es un método de mucha concentración. Vamos a preguntarle, ya hemos hablado alguna vez con Mercedes y me encanta hablar con ella y que nos cuente. Y luego Marcelo Silva, un argentino que vive en Ecuador, que hace coaching para empresas y demás. Vamos a hablar con Marcelo a ver qué nos dice. Pero bueno, acá estamos, empezando el programa del día de hoy. Si es que no está el primer invitado, tenemos nuestros comerciales, que son nuestros auspiciantes que nos presentan durante todo el año, ya año y pico que llevamos aquí en Ecomedios. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, casa blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14400, esto es en Martínez, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Seguirlos a los chicos de DS Store Martínez en Instagram, ellos están en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Disfrutamos también el combinado de 45 piezas a un precio promocional. Acordate que es acumulable con Galicia Eminent. Ingresa en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y date un gustito. Sushi Club reinventando el sushi. ¿Sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse? Sumate al desafío simple de laboratorios Vago y Arcor con dos pastillas de goma al día. Simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Le recordamos, Macu, a la gente que nos puede escuchar también en vivo a través de, por ejemplo, en YouTube, en nuestro canal, nos buscan como Ecomedios o si no en Ecomedios.com o en Spotify están todas las entrevistas de la barra. Buscan Ecomedios Entrevistas en nuestro canal, ahí como les decía, en Spotify y si no también nos escuchan en vivo en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Gracias, Marina. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si lo sacamos del quirófano o de la cancha del golf, pero está en línea el doctor Oscar Méndiz, es el jefe del Departamento de Cardiología e Intervencionista, miembro del Consejo de la Administración de la Fundación Favaloro. Hola, Oscar, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu. Me haces quedar mal. ¿De dónde te sacamos? No, porque sos una persona que frecuenta los dos lugares. Uno mucho, el quirófano, y otro en los fines de semana, el golf. Es cierto, es cierto. Estoy volviendo de golf, sí. Un poco más tarde de lo habitual porque estaba muy escarchado la mañana. Ah, sí. Pero vos tenés... Bueno, no vos. Yo te sigo en Twitter y tenés también en Instagram, pero van muy temprano los golfistas. Yo estoy muy copado con el golf, te quiero decir, con el PG Tour y todo eso, pero van muy temprano. ¿Por qué es tan temprano? ¿Por qué? ¿Para aprovechar el día? ¿Porque usan la cancha? ¿Cuál es la estrategia de ir tan temprano? Y yo te diría que los que jugamos tan temprano en general, de hecho aquí en el grupo hay médicos, nosotros pasamos mucho tiempo fuera de casa. Y una forma de volver lo más temprano posible, que ahora en el invierno no es tan temprano porque todavía no llegué a casa, es esa, es ir y jugar temprano. Uno de los problemas que tiene el golf es que lleva tiempo. Por supuesto que es más lindo jugar ahora a la tarde de la mañana con sol, sin que el piso esté mojado, pero bueno, hay que... Es como el esquí, si vas a esquiar muy temprano lo agarrás todo congelado. Es encarchado y es peligroso y sí. Pero bueno, ese es el tema. Yo creo que la mayoría de los que jugamos temprano es porque quieren aprovechar el resto del día en general con la familia u otras actividades. Claro, claro, claro. Me hiciste acordar a las viudas del golf, como se les llama a las mujeres de los golfistas, ¿no? Claro, bueno, por eso tratamos de volver temprano. Bueno, Oscar, te vi el otro día, participaste en televisión, estás muy activo en medios. Supongo que cuando tu actividad te lo permite, porque bueno, sé que estás liderando allí en el Favaloro. Contame un poquitito cómo está tu departamento, cómo está tu trabajo, cómo está esa situación en la fundación. Bueno, yo te diría que separado en el departamento, sobre todo lo tengo que dividir en dos partes. Una es todo cardiología, que es responsabilidad mía, y el otro es lo más específico que yo hago, que es el área de intervenciones por cateterismo. Te diría que en el área de cardiología la actividad está bastante intensa, pero todavía no ha vuelto a ritmo habitual comparándonos por ahí con el año 2019, te diría. Ahí estuvimos justo analizando números el día viernes y la actividad, por ejemplo, en ecocardiografía, en test no invasivos, consultas, está aproximadamente en un 80%. Es decir, la gente todavía no volvió al hospital de forma completa. Y en el área de intervenciones por cateterismo, te diría que en cuanto a volumen, más o menos lo mismo, con una actividad un poco más elevada de las urgencias, de los infartos, de los sinormes coronarios agudos, y un poco menos activo las cosas crónicas. Claro. Yo recuerdo haber hablado con vos el año pasado, en 2020, había mucha preocupación, no solo de la Fundación Favaloro y de ustedes, sino de todo el ámbito de la salud, con respecto a que la gente no estaba yendo a hacer sus visitas o sus controles, ¿no? Eso, por lo que estás diciendo, cambió un poco, pero no estás llegando a niveles normales. Mira, sí, esa es la, te diría, la definición más precisa. La gente volvió, pero todavía no del todo. Y después el otro ítem, hoy, digamos que era un poco el otro que te quería contar, es el área salud. Y el área salud, en general, tanto en la Fundación como en cualquiera de los otros centros, la situación es extremadamente preocupante, desde el punto de vista económico y financiero, por lo que pasa, por lo que venía pasando, por un futuro totalmente incierto, y la gente está agotada, un poco desanimada. Más allá de las generalidades de la Argentina, el sector salud pasa por uno de los peores momentos que yo recuerdo, en estos casi 40 o más de 40 años que tengo de médico. Claro. Vos, Oscar, formás parte, estamos hablando con el doctor Oscar Méndez, vos formás parte también de la administración, como acabás de contar, que se reunieron el viernes de ayer, de la administración de la Fundación Favaloro. ¿Cómo se generan recursos en la Fundación Favaloro? Ustedes atienden obras sociales, ¿no? Los recursos son como el de cualquier centro privado, te diría. Nosotros atendemos todas las obras sociales, de esa mezcolanza que tiene la Argentina, que son las obras sociales sindicales, después las obras sociales públicas pseudoestatales, como el PAMI, como el IOMA, o todos los demás entes provinciales, y en tercer lugar la medicina prepaga, a través de las prepagas, y en cuarto lugar la gente que paga de su bolsillo, que es minoritario, pero increíblemente, increíblemente, insisto, durante las épocas de crisis como ahora, eso suele aumentar. Y entonces uno dice, ¿cómo? Si a la gente le falta plata, hay más, dice, ¿qué dice este tipo? Y lo que pasa es que las autorizaciones muchas veces no llegan, sobre todo de algunos financiadores de salud, y entonces la gente tiene que recurrir a sus recursos para pagarse cosas que no se las están aprobando. Claro, qué increíble. Debe haber también gente que por ahí deja las obras sociales y que por ahí tiene una urgencia y va y paga la visita también, ¿no? Exacto, exacto. Y si me permitís, ahí cuando yo decía lo de la crisis, el otro día también, ya hace un par de semanas, uno de los directores ejecutivos nos mostraba un gráfico, de que el desfasaje que hay entre lo que se debiera cobrar por prestaciones y lo que realmente se recibe es muy significativo. Te diría, para darte un ejemplo gráfico, si, no sé, una institución factura 400 millones de pesos por mes, si las actualizaciones de lo que se paga por las prestaciones hubiera seguido algún parámetro, el que vos elijas, las paritarias, inflación o lo que sea, esa institución tendría que estar facturando alrededor de los 700. Claro, casi el 80% más. Inviable, inviable. La medicina privada, perdón, a nivel asistencial, no estoy hablando de las prepagas, yo no conozco ese negocio, es inviable. Bueno, ya se está quejando mucho Velocopit y demás, que creo que está representando ahí un sector, con respecto a los movimientos que está haciendo el gobierno, que pretende hacer el gobierno con más estatización en el sector salud, ¿no? Bueno, sí, yo lo he escuchado. Yo no conozco su negocio, no lo conozco a Velocopit, y entiendo que él representa una parte, a pesar de que está representando a la Cámara de Entidades, yo creo que los intereses de Velocopit son bastante diferentes de los de muchos sanatorios privados, sin fines de lucro, como puede ser Favaloro, como pueden ser algunos hospitales comunitarios, etc. Creo que ahí hay una diferencia que es importante. Claro, claro. Te pregunto, Oscar, después te voy a preguntar sobre el intervencionismo, pero te quiero preguntar algo que siempre me causa como intriga. ¿Cómo es un médico, vos sos un científico, venido después a la parte administrativa, o sea, por lo menos a escuchar, a dar tu opinión? Ya le pasó a nuestro amigo Christian Fuster, el doctor Fuster, tu gran amigo y mi gran amigo. Hace poquito hablé con el doctor, el médico clínico Villar, que creo que ese es el doctor Alberto Villar, que es el director del Güemes, o era hasta hace un tiempo, o sea, un doctor brillante que se metió en la administración. ¿Cómo es eso para un médico que siempre estuvo en otra cosa? Mirá, yo creo que es absolutamente imprescindible que hoy, de hecho, pienso que en algún momento las carreras, la currículum de las carreras de medicina tienen que ser modificadas, la enfermería también, por supuesto, de todo el personal de salud. Porque si nosotros no entendemos de dónde salen los recursos, y te voy a dar dos ejemplos, nosotros tenemos, obvio no voy a ser un hombre, una persona muy destacada, que es un médico excepcional, que por supuesto yo lo consultaría, por algún familiar, etcétera, etcétera, pero te dice, no, a mí me contrataron acá para hacer la mejor medicina posible. Pero si vos la mejor medicina posible, hoy no la hacés, sustentable, sustentable es, si vos no sabés de dónde vas a sacar los recursos, si no pensás en la medicina basada en el valor, que quiere decir darle valor a lo que se invierte en medicina, se vuelve insostenible, porque los costos con los cuales creen, o a la velocidad que crecen los costos en medicina, es muy inferior a la que crecen los recursos. Entonces, todos tenemos que estar involucrados en eso. Algunos con intuición y por necesidad, como yo, están más involucrados, como el caso de Cristian, a quien vos mencionaste. Otros porque hacen una formación profesional para eso. Pero lo que quiero decir, y creo que es muy bueno lo que vos lo marques, es que aunque seas un científico, aunque seas un tipo dedicado a la medicina asistencial, tenés que comprometerte con esto. Porque, ¿sabés qué? Te vas a quedar sin recursos. No vas a atender a los pacientes y tampoco vas a cobrar el sueldo. Así que si no te involucrás, la cosa no tiene destino. Y si no, fíjate lo que pasó con Favaloro. Totalmente, totalmente. Ustedes tienen ahí un ejemplo tristísimo. Vos sabés que es espectacular lo que acaba de responder Oscar, porque hoy es el Día del Locutor, yo soy locutor. Recién le decía a Marina, nuestra locutora, que yo no festejo el Día del Locutor, y que realmente ser locutor, si no lo complementás siendo productor, sabiendo de administración, generando ideas y proyectos, haciendo contactos, el locutor ya no existe más. Y a mí me parece que lo que acabas de decir es un complemento imprescindible para los médicos, para los científicos. Me parece algo tremendamente real. Mirá, yo creo que es absolutamente imprescindible. Y yo te hablaba de la medicina basada en el valor. Eso es como tiene que administrarse la medicina, inclusive la medicina pública, o la medicina financiada por el Estado, o dónde va la plata del Estado. Vos tenés que darle valor. ¿Valor qué significa? Que a esto que yo hago sirve salvavidas o no. Si vos pagás, gastás plata, por ejemplo. Vamos a hacer ejemplos para que la gente entienda. Y financiás un hospital. Y decís, este hospital es fenómeno porque es un hospital estatal, público, y acá invertimos. Y vos no medís los resultados. Y suponete que ese hospital haga cirugía cardíaca y tiene 20% de mortalidad. Vos lo que estás haciendo es dilapidando los recursos y matando gente. Ahora, si vos vas a ese hospital y le ponés a un administrador que dice vamos a ver cuáles son los problemas para que la cirugía cardíaca en ese lugar tenga 2%, vos lo que estás haciendo es dándole valor al dinero, al dinero público o privado, cualquiera de los dos. Es lo mismo. Claro, claro. Entonces, si no hacemos eso, porque plata circulando en el sistema de salud, hay mucha. Hay mucha. No sé si es suficiente, pero hay mucha. Y está desperdiciada en enorme cantidad de trámites burocráticos, enormes estructuras administrativas, tanto públicas como privadas, y ese dinero no llega a la asistencia. Si no cambiamos eso, la medicina no tiene destino. Te voy a dar otro ejemplo, porque por ahí alguien piensa que estoy hablando del hospital público solamente. Un paciente se interna en un sanatorio, puede ser la Fundación Favalor o cualquiera, y le tenés que hacer una angioplastia y tenés que mandar un papelito a la prepaga para que le autoricen ese procedimiento y el paciente pasa internado dos días hasta que te traen los estén. Vos arriesgás el tiempo, el paciente arriesga dos días de su vida, los pierde, hay administrativos que están en eso. Es una dilapidación de recursos increíble. Increíble. No, yo lo escribí el otro día en Twitter. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta a veces las cosas que uno dice en 240 caracteres, es muy difícil de explicarlo. Lo ponía para que llamara la atención. Decía, si yo fuera ministro de salud, o no sé qué pavada ponía, para llamar un poco la atención. Pero son esas cosas que no pueden seguir existiendo. Claro, claro. Estamos hablando con el doctor Oscar Mendiz, es jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista. Oscar, contame qué es la cardiología intervencionista. La cardiología intervencionista es una rama de la cardiología. Nosotros primero tenemos que ser cardiólogos, y después nosotros nos dedicamos a hacer estudios invasivos a través de los catéteres, con los cuales estudiamos los vasos sanguíneos de todo el organismo, obviamente por prevalencia, por frecuencia, etc. Las enfermedades cardíacas son las más frecuentes. Y eso antes se llamaba hemodinamia, porque en definitiva lo que estudiábamos eran los vasos y el flujo de sangre, etc. Pero después, cuando se empezaron a tratar las enfermedades, la angioplastía, poniendo stent, poner válvulas, cerrar agujeritos congénitos, que son defectos congénitos. ¿De qué año hablás cuando empezó todo ese proceso? La angioplastia, la primera angioplastia coronaria la hizo un suizo que se llama Andreas Brunzig en el año 1977. O sea, tampoco es tanto, pero el crecimiento ha sido exponencial. Las cosas que hoy se resuelven, ni yo que tengo 30 años cuando... Hace 20 años ni siquiera las pensaba. Las cosas que hoy hacemos. Hay un montón de patologías que se resuelven a través de un mínimo agujerito, navegando a través de los vasos, como por ejemplo cambiar la válvula aórtica, que el paciente tenía que haberse un precio, un paciente añoso, de riesgo, que muchos ni siquiera se trataban. Y hoy a esos pacientes le cambiamos la válvula aórtica por un pinchazo, con un punto en la piel, y al día siguiente está en su casa y dice, ¿qué puedo hacer hoy? Y vaya a cenar con su esposa. Mirá, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oscar, te hago esta pregunta. Vos estás... Bueno, sos un médico, sos un científico. ¿Qué aprendizaje de la vida tenés para cuidarte? Es decir, yo a los 20 años no tenía conciencia de cuidarme. A los 60 ya tengo otra conciencia. ¿Cuál es tu conciencia del cuidado de las personas? Yo creo que la primera cosa, o las primeras dos cosas que hay que aceptar son las siguientes. La primera es que cuando uno es joven es inmortal, es falso. Y no es solo falso en el futuro, sino que hemos visto, o estamos viendo inclusive, muchos pacientes jóvenes con enfermedad coronaria severa. Gente de 30, de 30 y pico, que se creían inmortales. Y la segunda cosa es que a vos sí te puede pasar. Porque uno piensa que no le va a pasar. Entonces vos, bueno, vos sabés que el cigarrillo es malo, vos sabés que la hipertensión, si no te la tratás, es mala, vos sabés que la obesidad es mala, que la diabetes es mala. Pero vos pensás que a vos no te va a pasar. Y la pregunta es, ¿por qué a vos no te va a pasar? Sí, la estadística dice que sí, que tenés alta chance. Y segundo, ¿para qué vas a tomar el riesgo de que a vos no te va a pasar? Entonces, yo creo que esa es la base por la cual la gente en general no se cuida. Porque cuando vos le preguntás a un paciente, a los 60 y pico, 70, ¿fuma? No, ya no fumo. ¿Y cuántos años fumaste? 30. Y el daño ya está hecho. El daño ya está hecho y la enfermedad va a progresar igual. Lo cual no quiere decir que tiene que seguir fumando. Obvio que tiene que dejarlo porque si no va a ser peor. Pero hay que cuidarse, hay que tener un hábito saludable. Desde el comienzo mismo de la vida, si vos tenés chicos que son obesos, los tenés que corregir. No está bien que no estás queriendo a tus hijos si los dejas que sigan siendo obesos. Y no es una cuestión estética. Porque va a sufrir un montón de enfermedades que no son solo las cardiovasculares. Porque la demencia tiene los mismos factores de riesgo que la enfermedad cardiovascular. Y las patologías de rodilla y de columna que tienen los obesos a edades jóvenes son porque no hubo cuidados. Entonces, y además, si unís todo lo que estamos hablando, pensá que si el sistema de salud no tiene plata, es mejor que te cuides, que te va a salir más barato que después andar penando con las enfermedades que nadie te quiere pagar. Exactamente. Y la última pregunta que te quiero hacer es más actual, Oscar, que es el tema vacunas. Ya llevamos un año y cuatro meses del tema de la pandemia. ¿Cómo ves el tema vacunas ahora con las segundas dosis de las vacunas? Hay mucha incertidumbre. Bueno, ahora el gobierno, después de descartar una ley en el Congreso por decreto, saca que puedan entrar las Pfizer y que imprescindiblemente tienen que estar acá. ¿Cómo ves todo este mundo de las vacunas, Oscar? La primera cosa y la más importante de todas es que yo siempre soy y voy a ser a favor de vacunas. Eso tiene que ser una verdad indiscutible. O sea, cualquier vacuna, perdón, te interrumpo un segundo. Cualquier vacuna, yo hablo, viste que hago vivos, cada 15 o 20 días hacemos un vivo con Marta Cohen, con la doctora, que es una amiga aparte. Y Marta dice eso, ¿no? Es decir, cualquier cosa hay que vacunarse, con cualquier vacuna, no importa cuál te toque, vacunate, después vemos. Exacto. Y no estamos hablando solo de COVID, estamos hablando de cualquier cosa. Porque yo cuando veo todos esos pseudo-llamados influencers y como vos le quieras llamar y qué sé yo, gente que, no sé, de esa fama prestada, que te hablan anti-vacuna, es decir, ¿cómo se ve que nunca viste a un conocido familiar que andaba con la chata en la sisita de ruedas por la poliomielitis? Lo primero que tenés es una ignorancia infernal. Entonces, la verdad, esa gente me saca de quicio. Cosa que es bastante difícil, en general soy bastante controlado, pero me sacan de quicio. La segunda cosa es el tema de lo que ha pasado con el plan de vacunación de la Argentina. Y la verdad, a mí me parece que ha sido una... Y esta semana me parece que fue como la frutilla del postre de la vergüenza de lo que ha sido el plan de vacunación. Cuando vos haces política con este tipo de cosas, la verdad, si hacer política es hacer eso, el gobierno se dedica a otra cosa, muchachos. Las vacunas americanas tendrían que haber estado, y yo lo he escrito hace mucho en las redes sociales, tendrían que haber estado en la Argentina hace mucho tiempo. Fue una vergüenza la ascensión del Congreso donde se dijo que no. Es una vergüenza el decreto, es una vergüenza que el jefe de gabinete diga que en realidad aprendieron. Imagínate si yo matara a gente y dijera, no, pero lo que pasa es que estoy aprendiendo. Claro. Yo tardé 10 años para formarme, muchachos. Si no estás preparado, no, no vaya. Quedate en casa. Entonces, tener que combinar ahora vacunas, que en realidad es un estudio clínico, y, viste, estamos jugando en el fleje, cuando, si lo comparáramos con el tenis, ¿no? Y lo estamos haciendo porque no tenemos lo que hay que tener adecuadamente. ¿El mundo tuvo restricciones, tuvo problemas? Sí, por supuesto. Pero nosotros tuvimos otras que nos fabricamos nosotros. Nos fabricamos nosotros. La verdad es inentendible. Inentendible. Doctor Oscar Mendiz, muchísimas gracias. Dele su tiempo a su familia, como debe ser. Y te agradezco mucho la atención. Tengo que volver a jugar al golf porque me hiciste acordar de un montón de cosas que me había olvidado. Jugando al golf y me puse, me enojé. Me estoy muy copado con el PG Tour que estoy aprendiendo, así que en cualquier momento tengo que empezar a tirar unas pelotas porque me está gustando mucho. Me parece muy divertido ese deporte. Mirá, una última cosa. Vos sabés que yo jugué a todo y jugué al fútbol. Y como yo siempre digo, yo jugaba por plata y por fama. No llegué, por supuesto, fracasé. De arquero, digámosle a la gente que jugaba de arquero. Pero eras como el arquero del Mar Platense, ahora el dueño del arco de la selección, de Independiente. Claro, claro, exacto. Y a mí me trajo Independiente Pepe Santoro. Pero indudablemente con algunos eligió mejor, como es el Dibu, que conmigo. Claro, a Dibu también le agradece al Pepe Santoro. Lo trajo Pepe, sí. Sí, un grande Pepe y siempre que lo veo se acuerda de mí y hablamos y hablamos un grande. Pero el golf es un lindo deporte. El problema es que lleva mucho tiempo. Y lo bueno que tiene cuando ya tenemos unos cuantos años es que las lesiones físicas son mucho menos frecuentes. Y para los que trabajamos con el físico, porque nosotros somos igual que un obrero de la construcción, dependemos de nuestro físico, no nos podemos lastimar jugando al fútbol o a otro deporte así de roce. Por supuesto. Oscar, te quiero agradecer la atención. El otro día estuve en la Fundación Favaloro, como bien sabés. A vos y a todo tu equipo, a toda la gente que vos movilizaste, al médico ese maravilloso que conocí. Y a todos te agradezco la atención. Realmente es un lugar extraordinario la Fundación Favaloro. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es una alegría poderte haber ayudado. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo. Chao, Macu. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. El doctor Oscar Mendiz, una de las grandes mentes que tenemos en la Argentina, un científico, un médico intervencionista, salva vidas todos los días ahí en la Fundación Favaloro con un equipo inmenso de doctores que son geniales. Tenemos comerciales y enseguida volvemos. Hasta las 3 de la tarde estamos aquí en la barra de Macu. Ecomedios.com Para evitar el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas, más vos. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, ya son las 13 y 39 minutos y estamos aquí hasta las 15. Muy lindo conversar con el doctor Mendes. Seguimos con nuestro programa. Tenemos a Rebaudino, al enólogo del año, David Bonomi, a Jonathan Lloidi, yo que ustedes no me lo pierdo, quédense, a Mercedes Mendes, que es licenciada en psicología, va a hablar sobre el mindfulness y a Marcelo Silva, que va a hablar sobre coaching. Marcelo vive en Ecuador, pero es argentino, así que interesante. Trabajó muchos años en la Argentina. Luego aparentemente se casa y se, digo aparentemente, se lo voy a preguntar, después se casa y se va a Ecuador o ya vivía en Ecuador y se casó. Hoy tenemos deportes, hay deportes, ¿no querido Rodrigo? Así es, Macu, siguen jugándose la Copa América y la Eurocopa. Ayer Italia pasó a la semifinal y va a enfrentar a España y en estos momentos Dinamarca le está ganando a República Checa. ¿Qué bien le fue a Dinamarca desde que pasó lo de Eriksen? Es un gran regalo para él. Mirá que bueno, sí, sus compañeros, ¿no? Y por ahí están jugando como para ofrecerle esta actuación a su compañero que pasó y está pasando un momento difícil. Exactamente. Le está ganando a República Checa y con este resultado pasa a semifinales y esperaría por Ucrania o Inglaterra. El que quedó afuera fue Cristiano Ronaldo, ¿no? Con Portugal. Sí, sí, ya había quedado afuera Cristiano Ronaldo. Así que todavía queda el otro mejor jugador del mundo que es Messi que a las 22 va a estar enfrentando a Ecuador. Qué divertido ese partido. Así que hoy vamos a ver, hay muchos cambios, ¿no? ¿Cuál es el equipo titular? Me parece que el equipo titular, titular, para el técnico este que tenemos ahora es el de esta noche, ¿no? Porque es el partido más importante que tiene al momento la Copa América. Exactamente, Macu. No hay informaciones confirmadas, pero bueno, podrá haber una probable que después si querés te la digo. Bueno, perfecto. ¿Qué tenemos ahora vos como productor? ¿Qué me vas a ofrecer? ¿A quién estamos buscando? A Martín Rebaudino, pero como no nos atendió, avanzamos y está David Bonomi en línea. Qué bueno, me encanta. Y después, si lo pueden poner a Martín Rebaudino, le va a interesar saludar a David. Bueno, vamos a presentar al enólogo del año, para mí un amigo ya, que es David Bonomi. Hola, David, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Macu? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Estoy bien, ¿y vos? Un gusto, un gusto. Acá, probando perfecto, Nevi. Ah, le, 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 le deje un mensaje que ya no me contesta, está agrandado porque metió 100 puntos con el vino y no me contesta los mensajes. Decirle que después ya le voy a dar, ya le voy a hablar con él. Escuchara, te vas a saludar ahora. Hola, Macu, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Edi? Aquí laburando. Qué lindo, qué lindo. ¿Están en Gualsatari o por dónde andan? Estamos en la bodega rellenando barriles. Qué lindo, en el trabajo. Te dejé un mensaje diciéndote que tu amigo y socio iba a estar hablando conmigo, pero no sabía que ibas a estar ahí. Un placer enorme saludarte, Edi. No, nos levantamos temprano esta mañana, Macu, nos fuimos a Hualtaherí, al monasterio, a la finca, y ahora estamos haciendo trabajos de bodega, rellenando barricas, probando los vinos, haciendo algunos trabajitos de... Estos son nuestros días de laburo. Exactamente. ¿Pueden hablar los dos? Me encantaría que se queden, me interesaría, no sé si están... Obvio, están con audio los dos, ¿no? Mirá, terminamos los rellenos de probar y nos vamos a comer, así que dale tranquilo. Nos quedamos los dos hablando con vos. Le quiero contar a la gente que estos dos enólogos, winemakers, socios amigos, uno trabaja como capo capo en Susana Balbo, y el otro, David Bonomi, en Norton, pero ambos se unieron para la bodega Perse. con esa bodega Perse ya han ganado con dos vinos tremendos, el unido de Onesant, 100 puntos les puso Tim Atkins, y el otro que no me acuerdo, ¿cómo que se llama? Cari, Cori, el de... el que también obtuvieron 100 puntos, el Malbec. Sí. Bueno. Ay, se me fueron, no te puedo creer. Estamos hablando con Edi del Pópolo y David Bonomi, que hoy, 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 son los dos mejores enólogos de la Argentina. Ellos hicieron estos vinazos con Perse, así que me encantaría poder recuperar esta comunicación. Es muy emocionante hablar con ellos, porque recién hablábamos del golf, y esto, ahora estamos hablando del mundo del vino, y el mundo del vino en la Argentina ha tomado una dimensión extraordinaria, y hablar con estos dos monstruos es una cosa que me, es como, no sé, como estar hablando con Hamilton y con, no sé, y con Checo Pérez a la vez, una cosa impresionante. Ah, están ahí. Bueno, gracias por la comparación automovilística. Bueno, supongo que les gustará el automovilismo, ¿no? A mí, a mí muchísimo, muchísimo, eso fue una impronta que me dio mi padre también, y mis tíos que siempre estuvimos mirando TC en Argentina, desde todo el país, así que sí, a mí me gusta mucho, me gusta la Fórmula 1, me gusta todo lo que sea en realidad. lo que pasa es que, creo que habla David, David, lo que pasa es que a tu papá y a tu abuelo les gustaba porque había grandes premios que pasaban por Montaña, Córdoba y toda la Argentina en ese momento. A ver, mira, había una curva muy complicada que la mitad de los TC quedaban todos enroscados y dados vueltas, así que, y nos quedaba ahí a nada de casa, así que bueno, por eso nos gustó mucho siempre el TC, el TC siempre pasó por Palmira donde yo nací, así que bueno, por eso tenemos esta gran, este gran entusiasmo, ¿no?, de ver carreras. Totalmente. Palmira que queda a 40 kilómetros de Mendoza, yo te voy a contar una cosa de chico, de joven, yo soy más grande que vos, yo, mis ídolos eran, especialmente Jorge Martínez Boero porque soy de Bolívar y Jorge, aparte del amigo, el gaucho, pero después nació Estefano, Gradassi, los Marinkovic, toda gente que manejaba mucho, ¿no? Correcto. ¿Y por qué me lo trajiste o por qué sabes del este de Palmira? Bueno, he leído sobre vos y sé que sos de Palmira y que, bueno, nada, con mucho amor por tu localidad, por tu pueblo. Sí, correcto, así es, así es. Hay varios dinólogos, muy famosos, es más, profesores míos de etnología también como Marilu y Paola, bueno, Pepe Galante del Este, Pedro Martínez. Todos ellos son de Palmira, de Paola, Pepe, y vos son de Palmira, todos. y Paola, sí, y Paola es de Palmira, también, así que, bueno, el Este ha tenido mucha impronta en la etnología en los últimos 30, 40 años, porque, bueno, estamos muy cerca de la escuela Viticínico de Don Bosco, ahí en Rodolmedio, así que, bueno, y el Este es el lugar donde más se producen en kilos y en litros cada año, ¿no? Así que, bueno, es la cuna de varios San Martín y Palmira, así que... Para la gente que recién se engancha, estoy hablando con David Bonomi, el enólogo del año, David trabaja para su bodega, para Perse, junto a su amigo y socio que está ahí al lado del Pópolo, ahora vamos a hablar de Perse. Ahora me toca hablar a mí y le toca hablar a él. Y este, no, bueno, para mí es un honor, te imaginá que yo te cito a vos y de pronto los tengo a los dos me vuelvo loco, ¿entendés? Si pudiera, si pudiera prender la cámara en este momento, está, en este momento terminó, va a tener el barril 33 y lo está llenando, así que imagínate, lo tengo ahora de asistente. Bueno, ya que estamos con los dos, batoneo, relleno, está como esta y después tomamos un punto y más o menos vamos viendo lo que es la evolución del vino, ¿no? Qué barro, o sea, este es el trabajo que el enólogo hace pero que la gente no sabe que hace, ¿no? O sea, son los detalles del trabajo de ustedes. Exacto, sí, sí, es muy importante este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque la suma de detalles hacen que los vinos terminen como a nosotros nos gusta, ¿no? y eso es lo y es una de las cosas que nos termina diferenciando, ¿no? Mira, Eddie te va a agregar algo más. Barril 33 de vino de flor, lo terminé, ahora estamos viendo al 3, que es un Cabernet Frank. Qué ricos Cabernet Frank que están saliendo, ¿no? Sí, a ver, creo que hay una gran oportunidad de mostrar una variedad en la cual no está muy difundida en Argentina, pero sí está haciendo vinos de muy alta cinesa, elegancia y aroma, ¿no? Es decir, aromáticamente el Cabernet Frank ha tenido un resurgimiento, es una variedad francesa muy conocida, pero que se ha usado mucho en cortes, pero en Argentina, en lugares altos, frescos, como nosotros lo hemos plantado en Guateri, ha generado una gran cinesa, muy frescos, muy aromáticos y muy delicados, entonces, bueno, son vinos que llaman la atención hoy día. A mí me parece que el Cabernet Frank está llamado como para hacer un boom, ¿no? en los próximos años en la Argentina. Yo creo que sí, pero no tenemos que olvidarnos de que no hay una gran cantidad de hectáreas plantadas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el Cabernet Frank necesita lugares muy especiales, entonces no es que uno pueda difundir como el Malbec, el Malbec se ha adaptado pero en distintos lugares de una forma increíble, el Cabernet Frank hay que estudiar un poquito más el lugar. déjame que los tengo a los dos juntos que le cuente a la gente, ustedes dos, porque hoy no sé si se cortó, ganaron con el Unique de Bonesán 2018, ganaron Tim Atkins, el crítico inglés, especialista en vinos, que no hace catas en todo el mundo, que elige algunos lugares, Argentina, por ejemplo, viene hace 30 años, les puso 100 puntos, es el primer vino que tiene 100 puntos de Latinoamérica, ¿cuál es? Contame de ese vino o cuéntenme ambos de ese vino. A ver, lo paso a Edi, mirá, si el primer es que Tim le pone 100 puntos a un vino de Sudamérica, que el cata Argentina y Chile y ahora Uruguay, y es un Malbec 100% de una viña que plantamos, no es muy vieja, la plantamos en el 2003, es una viña muy joven y que es un cerro en su ladera sureste, que mira el sureste plantado en vaso, gobelet, de muy baja, muy baja producción por planta, entonces eso nos permite tener vinos con una expresión muy nítida, muy marcada, muy transparente y con muy buena profundidad, que hablan muy bien del lugar ese, ¿no? Ese paisaje lleno de piedra blanca, piedra calcárea, que tiene el cerro de Hualcadarí. Yo creo que el PIM lo que hizo es más que entender a un par de productores, es entender ese paisaje, haber estado ahí varias veces y a través de una copa haberlo interpretado y decir, bueno, me parece que lo que he probado de Hualcadarí me ha gustado mucho y bueno, es digno de esta distinción. Totalmente. Ustedes tienen ahí un, como dicen, un plantado como si fuera un dedo y como si fuera la uña, el último pedacito es el uni de Bonesán, ¿no? Así es, así es, exactamente y es un malderec 100%. Son 312 plantas que las plantamos en el año 2013 y este año, en el año 2020, completamos esa parte del cerro y hoy día tendremos más o menos cerca de 850 plantas en total. En esa uña, que fue una uña cortita y bueno, que no la pudimos plantar en un primer momento toda completa y en el año 2020, en octubre, terminamos de hacer todo ese pequeño sector. Así que sí, hemos completado ese sueño que queríamos que era terminar de hacer un malbec sobre esta roca blanca, calcárea. Les hago una pregunta porque no lo sé, ese luní de Bonesán ¿está en venta? ¿Ya está en la calle? Esa cosecha específicamente que punteó Tim, no, esa cosecha todavía está acá en Bodega, está en... la que está es la cosecha anterior, la cosecha 2018. Ah, ok, ok. Y ustedes, ¿a qué responde el nombre el Unique de Bonesán? ¿Por qué se llama así? Porque ahora es el vino más célebre argentino, te diría, de los últimos años, si no de los últimos muchos años. Bueno, el nombre nació, todos los nombres tienen una inspiración. Nosotros cuando estamos trabajando, si bien estamos no hablamos mucho, estamos en silencio cada tanto surge algo que nos inspira y nos hace que ocurran nombres como Volare o como el mismo Perse. Y bueno, unir el Bon Sante es la sumatoria del uní, de único, de uña, del sector tan especial, ¿no? De la unicidad, de esa punta del dedo junto con el buen santo, ¿no? Como una analogía o un acercamiento al monasterio que tiene para nosotros un sentido muy especial. Para nosotros una viña no es nada más que una cepa plantada en un lugar. Es un paisaje muy especial que nosotros tratamos de resumir y de transmitir a través de una botella o de una copa de vino. Qué impresionante. Ustedes habían ganado, creo que se cortó y cuando lo dije, otro vino con 100 puntos para otra destacada y prestigiosa publicación, creo, ¿no? ¿Cuál es el nombre de ese vino? Ese vino se llama Perse de la CRE 2018 y esa publicación tan importante es un Advoque o Robert Parker en un momento y el degustador para Argentina y para Sudamérica es Luis Gutiérrez. Así que Luis Gutiérrez también este año a mediados de marzo nos dio esta gran noticia de tener a otro vino de la misma parcela del mismo cerro en otra posición con otra confección de lo que se llama del paisaje que se que habla en esa confección de ese paisaje que mira hacia el sur es una combinación de una cofermentación entre Malacca y Bernardo. Qué impresionante. Se van a poner celosos en Balbo y en Norton porque Perse está ganándose todos los premios. No, no, no. Si hay algo que es importante es la generosidad que tanto tiene Susana como Miguel el dueño de Norton que nos permiten hacer esto que comparten muchísimo Susana nos ayuda pero de una forma increíble nunca terminaré de agradecer todo lo generosa que ha sido por lo menos conmigo y con el proyecto de Perse junto con él así que en ese sentido ella nos albergó y nos alberga todavía en un rincón de su bodega para que nosotros podamos seguir haciendo esto. No, por supuesto y me lo dijo el otro día en el vivo. Antes de hacerles la última pregunta los tengo a los dos voy a empezar a hacer vivos de a dos ya hice el otro día con dos chicas así que quiero que un día hagamos con ustedes dos hablando los tres si me aceptan. Por supuesto Adiós 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 y creo que a veces si podemos a veces arriba en la viña tenemos alguna señal que no se corta demasiado y tal vez algún día podamos hacer algún vivo desde la viña. Me encantaría avísenme que ahí estamos nos ponemos al toque hacemos el wifi desde ahí. Acá estamos probando Cabernetran Mirá estamos probando en vivo Cabernetran de la cuadrica número 3 Mándenme una botellita por lo menos si lo llega a escuchar Martín Martín Rebaudino de Rux se muere se muere porque me dijo quiero esos vinos quiero esos está desesperados por los vinos de Perse ahora Martín tiene su columna de gastronomía como siempre acá en el programa les hago esta pregunta estoy con los dos mejores enólogos los más ganadores los que tienen más premios en este momento son los top les pregunto nos enseñan a tomar vino un tipo que es medio amateur para tomar vino que tiene que tener presente para degustar un rico vino primero te digo si va a empezar si es amateur no, no pero pongamos un término medio un término medio para así abarcamos a todos que da tomo que da algo que da yo creo que lo importante es que tenga claro en la cabeza las cosas que a él le gustan y no salirse de esa línea digamos no, no a cada consumidor le gusta un determinado tipo de vino tal vez Marco lo que a vos te gusta tomar no es exactamente lo mismo que me gusta a mí así que es bueno que vos mantengas tu línea y que sigas por ese sendero digamos que no te desvíes que mantengas esas convicciones entonces lo que yo le diría es ¿qué te gusta? te gustan te gustan ciertos parietales te gustan ciertos lugares te gustan ciertos productores seguí por ahí y a medida que vayas profundizando tu conocimiento y se te vaya ampliando el panorama vas a ir encontrando en la diversidad cosas muy lindas pero creo que el camino emprendido es lo más importante sostenerse ahí y no digamos por ahí irse por un camino que te digan no, esto es lo mejor que existe como esto no hay el tipo probó el vino y dice no, pero esto no es lo que a mí me gusta que no traicione sus convicciones por ahí hay gente que le gustan los vinos maduros a otras personas les gustan los vinos frescos las acideces juegan mucho tienen mucho que ver y por ahí hay gente que le gustan las ideas y gente que no le gusta la madera y gente que no le gusta el vino es la única bebida que nos da la oportunidad de que al ser tan diversa tan natural y tan genuina le puede gustar a todo el mundo y de distintas maneras extraordinaria definición o sea que hay que hay que ser fiel al gusto de cada uno a la personalidad de cada uno correcto a ver hay aparte agrego lo que dice hay tanta diversidad hoy día tanto en Mendoza como en el resto de la Argentina que lo bueno es probar es seguir probando creo que el consumidor hoy día este que vos decís el amateur pero con un poquito más es muy inquieto entonces en esa inquietud creo que Argentina está mostrando muchísimos lugares como para para poder entenderlo así que bueno lo que ponemos dentro de la botella es parte del lugar y ese lugar está relacionado no solamente con la planta y el suelo y el clima sino con la gente que lo produce tiene que probar lugares productores variedades precios cosas distintas y después se va a ir quedando y va a ir creciendo porque su conocimiento va a ir evolucionando de tal manera que después se va a definir en un perfil y va a decir bueno esto definitivamente después de haber probado tanto es lo que me gusta y no le va a generar confusión el hecho de que por ahí los vías lo mandan por un lado por el otro el tipo por ahí está probando bien y dice pero no me confunde no lo tengo claro me han dicho que esto es buenísimo y no es lo que a mí me gusta me gusta esto otro creo que el proceso va por ahí esperen que está yo les quiero hacer la última pregunta y después tengo un amigo que está en línea que los quiero los quiero poner en contacto pero ahora cuando pase todo este tema de la pandemia que vuelva la gente a las bodegas a las fincas esperemos que pase eso y ocurra pronto ¿se va a poder visitar Perse? a ver es más difícil eso es más difícil que se hable la pandemia y que se me escone todo no pero algún día sí algún día sí a ver estamos teniendo proyectos en la cabeza como para que a futuro uno pueda mostrar realmente que todo el mundo pueda pisar este lugar donde hacemos los vinos así que bueno estamos en ese camino pero nuestro camino es un camino de paciencia estamos para estamos para acompañarlos en ese estamos para acompañarlos en ese camino porque queremos que conozcan y que nos conozcan que ustedes sigan probando vino y que nosotros sigamos produciéndolos así en este silencio y en esta en esta forma que nos gusta ¿no? es decir no mostrar demasiado sino que mostrar el resultado de las cosas que nosotros estamos haciendo no hay tremendos resultados Edi querido David está Martín Rebaudino del otro lado quiero que los saluden puede ser posible hola Martín hola buenas tardes ¿cómo estás? Macu ¿cómo va? por supuesto hola Martín hola Martín me gusta escucharlos ahí a David ¿cómo va? me escuché muy bien hola están Maradona están Maradona y Messi juntos es una cosa tremenda Edi y David ¿qué va? qué gusto escucharlos la verdad escucharlos ahí la sabiduría y bueno y felicitarlos por lo que están haciendo la verdad que los vinos de ellos la verdad que son una maravilla y bueno solamente felicitarlos por el trabajo porque es muy duro en esta Argentina así que imagino todo el esfuerzo que le deben poner y para tener uno de los mejores vinos los mejores vinos de Argentina hoy en día ¿escucharon David y Edi? ¿están en línea o no están? yo sí los escucho muy bajito pero los escucho muy bajo ahí yo no los estoy escuchando a Edi y a David ¿están todavía en línea? no me parece que no ¿no? no estoy escuchando se fue se fue un poquito qué lástima se fue si me están escuchando se fue la la comunicación yo no tengo el contacto ahora con ustedes no se escuchan muy bajito qué pena qué pena ahí los teníamos Edi del Pópolo y David Bonomi que por suerte durante la nota se escuchó bien ahora no los no los estamos escuchando bueno les agradezco a los dos fíjate que lujo Martín tenerlos juntos ¿no? sí la verdad que sí porque la verdad son dos número uno hace años que la vino rompiendo y bueno cada vez más con los vinos de ellos este lástima que bueno son uno es entendible no son vinos tan buenos y que hacen tan poca la partida son muy chicas y bueno esperemos en algún momento disfrutarlo en el restaurante sí por supuesto justo quería hablar de eso pero se cortó mirá tenemos un tema tengo una tanda este que tenemos que hacer no te quiero hacer esperar pero necesito hacerla así que te pido disculpas y tenemos que ir yo quería que vos los saludaras pero podemos hacer una una tanda y venimos con vos Martín sí Marco espero en línea vos sabés que la idea era hablar con David Bonomi y se apareció Eddie también a quien yo le había avisado que estaba David y se aparecieron los dos están en la finca ahora probando vinos qué bueno qué bueno la verdad que son súper laburadores y bueno y en esto hay que hay que laburar en la vida hay que trabajar y te dan los productos totalmente bueno otro lujo que nos damos tenerlo a Martín Rebaudino esperanos me imagino que la vereda y adentro tenés todo completo o sea todo lo que da para que entre gente es un día precioso la vereda está está muy bien no hace tanto frío hoy o sea que eso es un recontra positivo hay gente adentro o sea que ya digamos no estamos en en las épocas normales no por la capacidad por el tener el 30% adentro pero bueno algo es algo no no por supuesto y a la gente que está escuchando Rux queda ahí en Peña y Ascuénaga así que cualquier cosa está abierto todo el día hasta las diez y media no diez y media once de la noche hasta las once hasta las once hasta las once ya venimos Martín tenemos comerciales y venimos gracias a Eddie del Popolo gracias a David Bonomi los grandes winemakers de la Argentina del momento desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 renem número 1179-24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah, ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos al edep para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega VagóMás activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria VagóMás Más voz En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Estamos en contacto con Martín Martín ¿me estás escuchando? Sí ¿qué tal Marco? ¿cómo va? Escucha a pedido del Pópolo y de Bonomi me piden por favor que me comunique con ustedes así que con vos así que estamos llamándolos que quieren conversar con vos así que estamos llamándolos ahí Javier Martínez desde los está llamando así que ahí vamos a conversar con ellos espero que podamos comunicarnos mientras tanto vos que habías preparado por si no nos podemos comunicar No te había preparado una receta Vasco Navarra que son unos chipirones en su tinta con un timbalcito de arroz que es algo rico que rico es No tenemos mucha cultura ahí por ahí del chipirones en su tinta pero pero que hay hay mucha colectividad española y todo que este que conoce de lo que voy a hablar así que me parece que eso es algo es un plato muy rico muy sabroso yo en el restaurante lo uso lo uso en las tapitas lo tengo y queda muy rico es espectacular No muy rico es uno de los platos yo lo he comido es uno de los platos extraordinarios que tenés vos Che no hicimos ahora Martín que estoy pensando que con ellos con David ya hicimos vivos y con y con Eddie ahora vamos a hacer uno de los tres y me están diciendo de por ahí hacer uno desde arriba desde la viña con vos tenemos que hacer quedamos en hacerlo del tartar ¿te acordás? Sí y es más el otro día llegó un cliente y me preguntó Martín ¿hacés tartar? Bueno lo hago por pedido lo hago lo tengo que hacer al momento es algo que lo superfresco así que y bueno otro cliente me lo pidió tengo un cliente amigo que siempre viene y me lo pide que se lo haga y se vuelve loco porque bueno es algo que no se hace en los restaurantes no lo haces no lo tenés en carta pero si te lo piden lo harías obvio aparte te lo armo yo en la mesa es algo que se hace en el momento se hace esa melange en el momento para Martín que están ahí los muchachos o David ¿estás en línea? yo no estamos estamos hola Martín ¿cómo estás? David y Eddie los saludan al señor Rebaudino bueno qué gusto Eddie y David qué gusto escucharlos igualmente Martín tanto tiempo soy Eddie yo ¿qué tal Ed? ¿cómo va? te felicito a hoy a David por esa dupla ahí infalible ¿no? los vinos que están haciendo impresionantes bueno che qué bueno viniendo de vos te agradecemos muchísimo justo nos encontraste trabajando y Macu nos llamó y nos dijo que va a estar conectado con vos así que es un placer escucharte sí igualmente yo todos los sábados hago una columna ahí con Macu hablo de algún platito rico de cocina y bueno nada felicitarlos a ustedes y bueno que sepan que en Ruxa hay algún lugar para sus vinos también he tenido un momento en la carta pero pero bueno son tan difíciles ¿no? porque es poquita me imagino que todas las son pequeñas parcelas ¿no? que se hacen y que todo el mundo quiere así que es entendible ¿no? para nosotros un gusto estar en Rux Martín hemos estado con vos ahí varias veces yo he estado con 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 los vinos de Susana también con lo que hacemos nosotros la última vez que nos vimos me dijiste que le dijeron a un amigo tuyo que te hiciera acordar que te mandara arroz a Hernán Giponi y a Giponi sí, sí, sí me acuerdo la última vez sí hace un par de años sí esta fue la última vez pero la próxima que vayamos a Buenos Aires con David le vamos a avisar a Marco y los cuatro vamos a hacer nosotros ponemos el vino y vamos a ir a comer a Rux me vuelvo loco pará, pará esto que quede grabado me vuelvo loco ya está o sea ahí en el reservado de Rux comiendo con ustedes me puedo llegar a divertir muchísimo sí estaría buenísimo los espero los espero por Rux y bueno si probamos y tomamos un par de vinitos la pasamos lindo charlamos y ves un poco la carta mía que está muy linda la carta de vinos y haría bueno que esté la presencia de ustedes también ahí para que me van a prestigiar la carta obvio obvio Martín David habla ahora ¿cómo estás? y sí la verdad que gracias siempre agradecerte porque bueno lo último que hicimos con ustedes con Rux y con Norton fue buenísimo los tres lotes los tres single vineyard así que bueno siempre acompañándonos es decir obvio en per se las producciones son pequeñas pero estamos ahí hemos tenido algunas botellas y bueno haremos de estar de nuevo bueno bueno David un gusto escucharte para dejame dejame que les pregunte una sola cosa a Eddie y a David antes que cortemos si tienen que elegir un plato para los vinos que ustedes hacen o dos o tres cuáles cuáles estarían eligiendo aparte supongo que el asado también ¿no? no porque mira la última vez que estuve ahí en Rux fue antes que se cierre todo en la pandemia fui a presentarles a un periodista toda la línea altura y la verdad que me cocinaron para los vinos la verdad que fue increíble no sé creo que llegué como a las 12 en el día y me fui como a las 5 de la tarde y ese día es más lo que más me acuerdo fue un abadejo que me hicieron para un vino blanco para un Norton altura White Blend que es un corte de Sauvignon Semillón y Gruner y la verdad que es lo que ahí te pueden hacer un montón de situaciones te pueden armar algo como para cada vino así que elegir un plato sería tan difícil como decirte qué es lo que más me gustó en ese momento pero los chicos ahí la verdad que me atendieron de una forma increíble y armaron cada plato para cada vino ellos ellos agarraban el vino lo probaban previamente y me armaban un plato para poder degustar y la verdad que fue hermoso ese día a mí a mí me gusta todo lo que hace Martín y si bien a veces fue con Norton yo me vuelvo a tu pregunta de per se me encantan me encanta todo pero voy a salirme de la carne y una pasta o un risotto Martín hace unos risottos increíbles y las pastas por ejemplo esas pastas que hacen de cordero son extraordinarias bueno muchísimas gracias gracias por todo el elogio lo mismo de mi parte y bueno en Ruxi siempre estamos acostumbrados porque generalmente hacemos siempre hacen presentaciones de vino y ya la vengo haciendo hace muchos años entonces vos podés llegar con tu vino y te armamos un menú o una degustación con nuestros platos como que tenemos el ejercicio ya hecho y lo hacemos diariamente entonces con el vino entonces para nosotros se nos hace es un desafío pero tenemos ese ejercicio ya hecho entonces llega el comensal como pasó acá con él y con David y lo tratamos yo pruebo el vino y en un ratito yo te armo un menú de pasos y bueno y ahí viví la experiencia del vino y la comida vivíse un momento especial ahí con fuerza Martín bueno la verdad que cada vez que hemos estado en Ruxi hemos disfrutado mucho la gastronomía ahí Paco Martín es un número uno así que para nosotros es un placer ir a a visitarlo a estar con él y comer sus platos por supuesto los esperamos pronto ojalá que vengan a Buenos Aires rápido y si no iremos iremos a Mendoza pero los esperamos por acá por Buenos Aires Ed y David te vamos a avisar te avisamos Maco así nos levamos unas botellas debajo del brazo y vamos a verlo Martín que lindo un abrazo gracias genios los quiero mucho y los aprecio mucho esta charla igualmente que descansen abrazo chau chau abrazo grande chau adiós wow wow que cosa no lo que saben estos dos muchachos no si no impresionante impresionante a veces yo cuando voy viajo a Mendoza y ves esos toneles o ves desde que el proceso empieza el vino desde la vida que lo llevan a a a la bodega entonces a veces como hacen con semejante cantidad de litros y todo lograr esa esos vinos tan buenos no pero bueno bueno fijate vos fijate vos que están trabajando hoy a la mañana se levantaron temprano porque igual tallarí les queda como 100 kilómetros de su casa y este y están probando ahí sacando y probando recién probaban un un cabernet frank y estaban probando todo y haciendo el trabajo ese de hormiga que la gente no sabe que hace un nenólogo claro no 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 es un trabajo muy muy exigente muy profesional tenés que seguir la vid los 365 días del año tenés que estar desde desde la finca desde la parcela cuidándolo este mucho mucho cuidado para como se llama como para tener para obtener ese resultado final o sea totalmente en un en un proceso chau pero Martinsito mirá mirá lo que dijo Eddy que se vienen con una botella bajo el brazo y van a tener que cocinar y así que nos estamos viendo pronto con estos chicos obvio obvio si como no no va a ser un placer ahí te reservo ahí te resaca la mesa de abajo esa mesa divina que tenés ahí abajo si como no ahí la otra vez ellos estuvieron arriba ah o planta baja me encanta me encanta en tu planta baja también ahí viste no cuando quieran les armamos les armamos con todo con todo gusto así que quédate tranquilo de acuerdo al vino que traigan ahí yo ya me hago el ID te hago el menú esa es la facilidad que tenemos de no sé vos llegaste a veces no tenemos menú de paso armados pero generalmente se acerca el camarero le pregunta por ahí de la carta y nosotros le armamos un menú de pasos de acuerdo a los gustos que tenga ese cliente en ese momento porque hay gente que por ahí vos le podés hacer un menú de pasos que ya esté acordado previamente pero quizás que el cliente llega cuando vas a un restaurante de pasos quizás que algunos de los pasos que están ya estipulados ahí no te gustan entonces generalmente nosotros preguntamos cuáles son los gustos las restricciones que tiene si hay algún celíaco si hay algún vegano si son vegetarianos si no les gustan los mariscos entonces ahí más o menos los camareros me dicen a mí un poco nos gusta el cliente y armamos y con este menú de no sé vos traes un vino yo te digo bueno con esto va a ir tal y tal y tal cosa así que me parece que eso es muy positivo muy bueno totalmente Martín querido me quedé sin tiempo te agradezco la atención me encanta tu columna me encanta lo que lo que nos contás acá en todos los sábados y bueno para mí un placer tenerte de amigo y en cualquier momento me caigo hace bastante que no estoy yendo me estás mandando tu delivery que me encanta y te lo agradezco si no a vos y bueno y veniste la próxima y probás los chipirones esto en su tinta y el fin de semana que viene te cuento bien la receta genial dale dale sí porque nos quedó eso lamentablemente pero bueno tuvimos a estos dos monstruos que pudiste hablar con ellos te mando un fuerte abrazo gracias por haberme juntado con él y con David que hace mucho que no los no los escuchaba y no hablaba así que súper agradecido un placer chao Martín adiós martín rebaudino y Edi del Pópulo y David Bonomi tenemos comerciales con mi querida locutora en el día de la locutora Marina la obra social Oz de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Oz de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en Oz de Pym punto com punto ar o seguirlos en las redes sociales Oz de Pym te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en Casa Blanca punto oficial o podés mirar todos nuestros productos en triple W punto Casa Blanca Blanquería punto com punto ar proba en DS Store Martínez tu próximo DSA dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi disfrutados también el combinado de 45 piezas a un precio promocional acordate que es acumulable con los beneficios de Galicia Eminent ingresa en www.sushiclub.com punto ar barra pedidos online y date un gustito Sushi Club reinventando el sushi los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorios Vago y Arcor que ayudan a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina muchas gracias mira está en línea el director de Zed Consulting Jonathan Lloidi que sabe un montón sobre Pymes es speaker es amigo aparte lo quiero mucho amigo de amigos amigo de no sé de Martín de 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 Milo Lockett de bueno de un montón de gente y nos une una amistad así que pero de esto sabe un montón y se está viviendo Argentina momentos muy complicados con el tema de los negocios y demás era una voz súper autorizada para hablar ¿qué haces Jonathan? ¿cómo andás? hola Macu querido ¿cómo estás? un placer todo muy bien todo muy bien ahí estás en la zona de la de la plata estás en casa ¿no? estás en tu casa ¿no? en City Veres estoy en City Veres estaría a pasear con la abuela Pocha 95 años está genial en la vieja así que mirá que bueno mirá que bueno bueno mandale un saludo bueno ahí no dije pero Jonathan es director de la carrera de comercialización de la Universidad Católica de La Plata y aparte sos consultor de la escuela de negocios de la UCA entre otras cosas entre otras cosas entre otras cosas ¿sabés con quién hablo mucho? Jonathan con la doctora Cohen y mi tía ella es mi tía del corazón digamos ah no sabía ah no sabía claro claro era muy amiga de mi mamá estudiaron medicina juntos y demás así que bueno yo me cuidaba cuando era chiquito yo caminaba por ahí y yo vi un bebé y ella estudiaba con mi madre así que muy amigos y esa historia linda la de Marta porque Marta que ahora explotó en los medios y es como la la rockstar de la medicina argentina la primera vez que sale en tele fue en polémica en el bar cuando yo estaba ahí en el staff al principio del año pasado que un día estábamos en la mesa de preproducción vos sabés muy bien esto y había explotado la cepa una de las cepas en Inglaterra entonces Mariano dice no puede ser que no tengamos a nadie en Inglaterra y a ver te digo mirá estás con mi tía que vive en Oxford aparte vida y al lado no te puedo tener que buena anécdota y la llaman la llaman y viste aparte eran las 3 de la mañana yo que es polémica en ese momento salíamos a las 8 8 y media y bueno sale Marta mira y la rompe tiene una frescula y una claridad conceptual impresionante y bueno y de ahí en más no paró la influencer de medicina de la mañana no te puedo creer que bueno o sea que sos hacedor de estrellas también aparte de hacedor de negocios en este caso en este caso sí en este caso sí pero bueno con muchísimas ideas porque nada aparte que está bueno porque me vincula con ella a la distancia porque me llaman me preguntan bueno qué hago con este qué hago con lo otro así que bueno es maravillosa es maravillosa te cuento que voy a hacer un vivo el otro día no pude hacerlo porque yo tuve un problema no podía pero estamos haciendo un vivo en donde al final del vivo el día del padre que no pude hacerlo porque no llegué este va a cantar su marido su marido va a cantar sí Ernesto sí sí la rompemos la rompemos con Marta tiene como 100.000 seguidores en Instagram es una cosa impresionante una genia así que bueno acá estamos escuchame Jonathan el otro día te veía en televisión el panorama es lamentable no sé si en la nación o en América no sé dónde estabas el panorama del tema económico en la Argentina hacernos un así un vistazo de cómo lo ves y mirá la verdad que a ver uno trata siempre de ser muy cuidadoso no transmitir miedo pánico porque creo que a veces no nos llueve más que es un momento muy sensible pero la realidad que en Argentina hoy en términos económicos hoy no no hay una sola variable que dé bien digamos lo que da bien es medio de casualidad y puede ser muy puntual para algún rubro en particular por una cuestión de tipo de cambio por una cuestión de commodity como pueden ser los productores del tampo pero así todo tampoco es que están bien ¿no? porque tienen dos sequías muy importantes y también porque bueno se da en Argentina algunas cosas de Clinton dijo es la economía estúpido y en Argentina es la política estúpido porque la verdad que las decisiones políticas las grietas bueno todo lo que ya sabemos impactan fuerte sobre todo en el corazón del mundo empresario en cuanto a su ADN que es la la posibilidad de proyectar ¿no? que bueno vos lo sabés muy bien cuando uno de los empresarios no está hablando de los grandes empresarios está hablando de cualquier emprendimiento como puede ser tener un programa en la radio digamos ¿no? y lo que vos necesitas es de tener una cierta proyección de más o menos qué va a pasar porque toda inversión que uno hace en el presente está muy atada al futuro ¿no? hablaba con Miro la amiga en común ¿no? hablaba con Miro y me decía mirá no sé qué hacer porque claro hago una galería no hago una galería hago esto no hago eso ¿y por qué? porque hay una incertidumbre que es terrible y entonces estamos todos en este digamos este virus que lo vamos viendo ¿no? todos construyendo estrategias de cortísimo plazo bueno programa a programa es como que todos los programas bueno y eso es muy es muy triste es muy triste porque ahí entendés por qué tenés pobreza y la pobreza la tenés porque no tenés empresas que son las que generan empleo hoy tenemos menos empresas que en 2007 o sea pasaron 14 años y tenemos menos empresas que en 2007 hace 10 años que no generamos empleo privado al contrario hemos perdido empleo privado el estado cada vez más grande pero es un estado que no brinda servicios porque la verdad que si vos me decís mira tengo hoy casi que tenés un empleado público por cada persona que no trabaja en el estado público pero muy bien eso más o menos la cuenta o sea que cada nuevo público digamos que trabaja en una actividad privada tendría un empleado para él y sin embargo bueno tenés mala seguridad tenés mal servicio público bueno todo lo que ya saben y eso hace que la verdad que la situación es más más que compleja qué interesante qué preocupante lo que nos decís no me quiero ir de tema pero te voy a hablar un segundo sobre nuestro común amigo Milo Lockett el otro día le dejé un mensaje porque me dijo tenés que venir vení a visitarme claro cuando yo estaba en la radio en Radio con Vosqueda a media cuadra yo estaba todos los días por ahí me extraña y lo extraño pero yo le dije esta incertidumbre de lo que hablás no sé qué hacer con el taller si abrir no abrir viste Milo está ahí pinta pero no es no tiene la actividad que tenía antes ahora yo le dije Milo si vos cerrás el local Palermo es otra cosa porque es uno de los grandes impulsores de Palermo o sea es decir si vos pasás por Palermo y ves que Milo Lockett no está vos te das cuenta que la economía cayó más de lo que se se piensa en ese lugar que ya han cerrado restaurantes confiterías oficinas obviamente pero es como que dejara de estar que se yo Runequian que tiene a la vuelta aeropuertos y si pero Macu que le podemos pedir a Milo para que Palermo no 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 pero te quiero decir al contrario Milo hace lo que puede pero te quiero decir que si cierra que si cierra Milo que le queda para los demás ¿entendés? pero es falta es falta de estrategia porque si vos tuvieras una estrategia el gobierno de la ciudad por ejemplo y dijera que importante que Milo esté porque de alguna manera mantiene vivo el barrio genera turismo porque la gente va a ver un cuadro y es pintoresco y de edad frescura como toda la ciudad es importante del mundo que lo que hacen es apoyar a los artistas a los artistas a los empresarios a los empleantes a todo para que de alguna manera lo que va a cambiar este país es cuando el gobierno entienda que está al servicio de la sociedad y que las empresas son parte de la sociedad entonces cuando vos ya tenés claro esto yo vengo ahora de Torsario que voy a visitar a tres clientes yo para condenar con consultorías muy grandes normales y un cliente y yo la verdad que ya no me hago con consultorías lo delegué pero cada tanto me gusta visitar clientes oportunidades es lo que me gusta me apasiona como vos la radio la televisión a mí me apasiona la empresa tú no sabes tres empresas un frigorífico doscientos empleados una fábrica de moles ciento cincuenta empleados y otra empresa de crédito también ochenta nueve empleados y yo decía y están suros en catona y de la bola creo que lo que hace el mole quiere exportar mole y no pueden exportar ni no importar ni no puede el del frigorífico no sé tiene mil trabas y yo digo mirá que interesante sería ¿no? un político o un técnico ¿no? porque no todos los que trabajan en el estado son políticos muchos son técnicos que vaya y le diga ahora señor frigorífico dígame una cosa ¿qué necesita usted para duplicar la cantidad de gente? ¿cuándo dice? doscientos está el máximo de su capacidad ¿no? usted es el cincuenta por ciento ¿en qué podemos ayudarlo para que usted dé el doble de trabajo? ¿qué podemos ayudar? y la verdad que necesito tener una máquina afuera pero cuando voy no me pongo a pagarla porque no sé qué que el dólar no sé qué bueno olvídese ahí tiene la máquina obviamente que la pague no estamos hablando de regalar nada sin coimas sin nada sin sentidos y predisposición ¿cómo se haces eso? son doscientos puestos de trabajo más doscientos puestos de trabajo son doscientos familias doscientos familias multiplicarlo por cuatro son ochocientos personas ¿listo? ya sacaste de la pobreza y le estás dando la posibilidad de que sus hijos estudien lo que no sabemos te vas a la demora ¿qué necesitamos para hacer la fábrica más grande de Argentina para aportar muro de teléfono? si necesito esto necesito te lo voy a decir muy simple no es ciencia no es que estamos hablando de descubrir la vacuna eso sí es un quilombo ahora cuando vas a la empresa de sentido común y buena leche lo que pasa es cuando vas a la policía te faltan ambos digamos ambos componentes ¿por qué? pero por qué si está novio no lo hacen y por qué están metidos en medio de un sistema perverso que gobiernan cada dos años fíjate encima tuvo la pandemia y ahora están gobernando para ganar las elecciones y tienen suerte la ganan en noviembre y después si ganan van a estar seguro que le queda son dos años para ganar las elecciones para mantenerse el poder para poder manejar la justicia para no hay precios para todo lo que sea robar o que nadie se encuentra entonces ahí en esa lógica el tipo ¿por qué no le dan bola a la empresa? ¿por qué no le dan bola a los judíos? ¿por qué no le dan bola a las canciones que se rompen de las arreglas? ¿por qué? ¿y por qué no están pensando en eso? ¿están pensando en cómo hago para cuidarme dos años? coincido coincido Jonathan coincido totalmente escúchame me estoy quedando sin tiempo pero no quiero dejar de mencionar dedícate un minuto y medio dos minutos a hablar de tu nuevo libro y de lo de lo que estás hablando y lo que vas a comunicar con tu libro bueno la verdad que a ver yo a veces me frustra un poco ayer justo lo hablaba con Fantino me decía ¿no te frustra hablar siempre de lo mismo? y yo sí la verdad que me frustra quejarme escribir la dura realidad y a veces uno dice uno se va de los medios o de charlas como este y dice está bien la gente te jodena está bueno poner la voz vas a contar lo que pasa pero te vas medio vacío ¿no? y yo dije bueno tenemos que hacer algo me parece que la Argentina va a empezar a cambiar cuando cada argentino que puede ¿no? porque los minutos están solamente teniendo que comer a la noche pero que el resto tenemos un poquito de resto podamos estar un poco a otros y ser creativos en eso así que pensando en ese fin y hacer que también te da poder para ir a discutir con un político por ejemplo decirle mira Flaco y creamos un libro que es mi séptimo libro se llama ADN Financiero y que es para pymes habla de finanzas para pymes cómo ordenar tus números un gran problema en general de los empresas y decidimos de un mes venderlo y el talario y el talario y el talario y como vamos a hacerlo solidario así que nos contamos con una fundación en la cual nosotros les prestamos asesoramiento gratis de tiempo que es la fundación ludolítica del hospital de niños que es en un fin hermoso porque tienen una casa para alojar a los padres en el tratamiento bueno en fin y entonces bueno mandamos a imprimir invertimos le hicimos un papel para que realmente sea algo tangible y como lo monitoreamos hicimos una alianza con Mercado Libro donde todo lo que se compra para que esté habitable para que busquen a ver cuánto se vende y la idea es contar un millón de pesos para la fundación que son mil libros básicamente y bueno ya vamos vendiendo casi 600 la gente se supercopa con esto automáticamente porque aparte es creativo desde el punto de vista que estás comprando conocimientos que te queda algo y a la vez estás ayudando y creo que por ese lado es donde tenemos que empezar a construir porque cuando todos hagamos este tipo de proyectos desde donde cada uno puede como cada uno pueda los políticos van a tener mucho menos poder para manejar nuestra vida como lo vienen haciendo a todos extraordinario apoyemos esta venta de este libro ¿cómo se llama? repetirlo por favor ¿y cómo puede hacer la gente para comprarlo? ADN financiero Mercado Libro pone ADN financiero no hay otro que la venda ADN financiero compran ahí y listo y ya está en el fondo y ya está en el fondo Jonathan te felicito por todo tu trabajo te mando un abrazo fuerte bueno ahí hablaba hoy de Martín Tetás que también está en la zona de Milo que es mi amigo bueno tenemos que juntarnos y trabajar en cosas para ayudar a la gente que hay mucha gente que está con mucha preocupación y bueno desde si podemos hacer algo por todos ellos tenemos que aportar nuestro granito como lo estás haciendo con el libro gracias querido gran abrazo saludos abrazo contá conmigo gracias Jonathan un gran impulsor un gran impulsor de economías y un gran conocedor de todo el mundo laboral así que ahí estuvo con nosotros tenemos comerciales si nos alcanza el tiempo vamos a tener vamos a hablar de mindfulness con la licenciada Méndez y vamos a hablar sobre coaching con el argentino Marcelo Silva que vive en Ecuador ya volvemos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago para concentrarme en esto? che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo chía plus vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo chía plus vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de laboratorios vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos al edep para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Vos En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en Calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Estamos entrando en los últimos 20 minutos de nuestro programa desde el día del locutor la tenemos a la licenciada Mercedes Méndez que está en línea Mercedes es licenciada en psicología y desde el 2009 aproximadamente comenzó a volcar su interés hacia el área de mindfulness le vamos a preguntar qué es pero ya a mí me encanta cada vez que hablo con Mercedes me da como una paz una tranquilidad Hola Mercedes ¿Cómo andás? Soy Macu Hola Macu ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Está contenta hablar con vos Cuidándonos del COVID pero bueno tratando de hacer todo lo más productivo para uno y para la sociedad ¿no? Sí, totalmente tal cual exactamente Si algo que nos dejó claro el COVID es que tenemos que cuidarnos más cuidarnos muchísimo pero muchísimo más bueno no me preguntaba vos sos licenciada en psicología de todo todo el trayecto como profesionalmente que hiciste todos esos años lo estoy viendo lo estaba leyendo ¿cómo te fuiste volcando a mindfulness y contanos ¿qué significa? ¿qué es el mindfulness? bueno sí, tal cual yo sé 22 años que soy psicóloga clínica y en algún momento de mi vida obvio como uno suele llegar a estas búsquedas un poco más profundas por un estresazo muy fuerte que tuve mucho laburo muy sobrepasada con todo sentí que necesitaba buscar otras herramientas hace tiempo que el mindfulness me hacía como me generaba preguntas curiosidad y bueno me acerqué hice el entrenamiento básico para, para, para porque es interesantísimo para, para discúlpame es muy interesante lo que acabas de contar ¿me escuchás? no es que vos te acercaste al mindfulness por una actividad profesional sino por algo más personal siendo vos psicóloga absolutamente absolutamente totalmente fue una búsqueda personal que después obviamente se terminó convirtiendo en todo porque te diría que hoy después de ya 12 años de de seguir formándome y bueno seguir profundizando en esta práctica que tiene para todos los gustos colores y variedades se fue medio metiendo en todo ¿no? porque justamente una de las cosas interesantes del mindfulness y acá ya me meto un poco más en que es el mindfulness tiene que ver con que es una práctica para la vida a veces la gente piensa bueno no, no me acerco porque yo no sirvo para meditar para estar quieto silencio como una cosa muy, muy lejos de nuestra realidad y en realidad justamente lo novedoso del mindfulness es que es una práctica que que fue una especie de adaptación de algunas meditaciones y prácticas milenarias orientales pero en la cultura de occidente y para occidentales que viven una vida de trabajo de estudio de familia digamos ¿no? para estar 50.000 horas meditando por día que podría ser genial pero que a lo mejor uno no lo elige y que por ahí tiene el mito de decir bueno eso no es para mí porque no podría ser eso y esta es una forma de empezar a vivir determinados valores determinadas búsquedas determinadas actitudes y maneras de vivir la vida que tienen que ver con volver a esa capacidad de de ralentar un poco de disfrutar un poco más la vida de ser mucho más conscientes de cuánto sufrimiento por momentos nos agregamos bueno un montón de cosas ¿no? es súper rica la herramienta ahí nos enteramos cómo vos llegaste al mindfulness ¿cómo llega la gente? ¿qué notas? ¿qué te dicen? ¿vengo? mira generalmente hay un patrón que tiene que ver con el estilo de vida estresante o sea gente que viene padeciendo el estrés podemos decir un estrés crónico ya asimilado ¿no? por ahí un cindronazo que también pasa pero mucho de eso que empieza a darse cuenta que tiene una calidad que tiene un montón de cosas buenas para disfrutar y tiene una calidad de vida que no siente que está acorde a eso ¿no? que tiene mucho pensamiento que se enrosca mucho que rumia mucho bueno desde ese lugar viene la mayoría y algunos también en alguna situación particular ¿no? una crisis una enfermedad un burnout digamos alguna tocada de fondo que te hace preguntarte cómo querés vivir porque esa es la pregunta que el mindfulness nos ayuda a recordar todo el tiempo ¿no? y dar la diferencia entre lo que por ahí nosotros pensamos imaginamos y planeamos y cómo nuestro corazón o nuestro sentir más profundo elegiría otra cosa tal vez pero por sentir un montón de obligaciones condicionamientos te diría porque las obligaciones bueno hay que responderlas pero condicionamientos que pueden ser vistos de otra manera uno puede empezar a experimentar cierto nivel de libertad y decir bueno en este momento sí esto en este momento no y cuando estoy haciendo esto estoy haciendo esto no estoy resolviendo la paz mundial a la vez que estoy escuchando a mi hijo que me está hablando que al final de cuentas termina siendo un aporte a la paz mundial pero va por otro recorrido ¿no? de poder estar más presentes y conectados claro Mechi te hago la última pregunta por una cuestión de tiempo pero porque tengo otro entrevistado más ¿cuánto tiempo le lleva a una persona a dedicar en una jornada y cuál es esa práctica cómo sería cómo la entendemos? Mirá hay mil maneras de hacerlo o sea todo lo que tenga que ver con que uno esto lo digo para cualquiera que quiera empezar a desautomatizarse que eso es lo que buscamos es empezar a a registrar ese para qué hago a veces las cosas corriendo poder parar un poco poder conectar un poco más con el cuerpo la naturaleza bueno esos son tips muy básicos que favorecen lo que es lo más intuitivo del mindfulness y después sino un entrenamiento porque esta capacidad en nuestra vida diaria está muy olvidada y necesitas como enseñarla y la verdad que se aprende ¿no? por eso es tan revolucionario lo neurocientífico porque realmente hay un aprendizaje neuronal que favorece a que uno empiece a sentir los beneficios del mindfulness a partir de ocho semanas de un entrenamiento de sugerencia de práctica diaria que las prácticas sí son es como el gimnasio es como ese momentito en que vos haces o un yoga consciente o una meditación guiada con determinadas características que te ayuda a entrenar esta atención plena o esta capacidad de ser conscientes ahí en el momento que estamos ¿lo haces en forma virtual ahora? ¿cómo es con una persona? no sé si le llamás a un paciente o no no sé cómo le llamás a la persona que está ahí que va a Ineco o que consulta en Ineco es una buena pregunta porque ya es una ensalada en donde los pacientes devienen en alumnos los alumnos devienen en pacientes porque es como que es algo que atraviesa también lo psicológico entonces y lo nutre con lo cual si podés hacer las dos cosas es como un gran complemento pero bueno son alumnos son alumnos porque la verdad que vienen a aprender sí esos son alumnos perfecto y cuánto cuánto tiempo te lleva diariamente más o menos si podés estimarlo qué sé yo porque viste la práctica no sé pasa el arte de vivir sabés que para los ejercicios de respiración tenés que yo 20-25 minutos mínimamente diariamente sí acá también ¿cuánto te llevaría? es eso es hacer una práctica que llamamos formal digamos como vos lo contabas recién de más o menos 20 minutos y después una práctica informal porque es poder hacer algo de la vida cotidiana donde sugerimos qué sé yo escuchar a alguien durante 3 minutos con atención plena digamos tratando de ver todos los juicios todas las interpretaciones todo lo que uno querría decir y solo estar presente para esa persona por ejemplo o comer algo con atención plena aunque sea un bocado que vos digas este bocado estoy acá no estoy pensando lo que tengo que hacer no estoy con el telefonito no estoy viendo la tele no estoy hablando con otros estoy mirando oliendo sintiendo dándome cuenta que me estoy nutriendo o sea un momento de conciencia de la vida diaria las dos cosas se piden por lo menos en el entrenamiento después después vas encontrando tu propia forma pero en el entrenamiento sí es un poco diaria la invitación me encanta me fascina lo que acabas de decir de concentrarte en lo que hacés que parece una pavada pero es tan difícil porque la cabeza te viste te lleva a distintos lugares es increíble me encantó lo de tratar de estar presente así que lo quiero poner en práctica siempre sí sí tal cual y te digo que estamos todos siempre estamos todos en nivel uno como digo yo somos un aprendiz más porque nadie tiene la vaca nada acá todos en la misma sí tal cual tal cual así que te mando un beso mirá esas casualidades de la vida cuando estuvimos en radio con vos también estuviste el día que estuvo Oscar Mendes hoy estuvo Oscar al principio lo vi lo vi anunciado no puedo creer siempre parece una conexión de casualidad de casualidad se dio así mirá después me acabé de acordar muchas gracias un beso grande macu cuídate que estés bien adiós gracias la licenciada Mercedes Méndez que está aquí con nosotros hablando sobre mindfulness ya son las 14.49 está Marcelo Silva es argentino vive en Ecuador Marcelo y él tiene una compañía se llama 2B Company es una consultora regional de desarrollo del talento humano está físicamente en Ecuador desde 2013 se casó allí tiene su familia y proviene de un mundo de las organizaciones 18 años trabajando en Argentina para el grupo FB específicamente y en Ferrum a cargo de la administración de la planta ubicada en Pilar luego se dedicó al coaching y ahora lo tenemos en línea hola Marcelo soy Macu ¿cómo te va? ¿qué tal querido Macu? ¿cómo estás? feliz día del locutor a ti a Marina y a todo el equipo feliz día para ustedes y lindo para toda la audiencia que te ha ocupado Marcelo ya te das cuenta que ya escuchó ya sabes muy bien claro qué lindo ya no sé no sé si ya me queda la tonada porteña si me queda algo porque ahora cuando llego a Argentina casi que no te presenta Durán Barba sí ya la he perdido y la quiteña de mi esposa tiene la culpa así que cuando voy a Argentina me preguntan ¿de dónde eres? ya estoy ya y mejor no te puedo creer ¿y de dónde sos? ¿dónde naciste? ¿en Buenos Aires? capital porteño porteño nacido del hospital militar pero bueno con muchos años recorriendo el interior del país tal vez en Córdoba Santa Fe y quedándome los últimos años ahí en Buenos Aires nuevamente hasta el 2013 que ya le mando un saludo a toda la gente de Ferrum la verdad que ha sido una empresa maravillosa que me ha permitido el crecimiento y el despegue también así fue en esta producción nueva que desarrollamos ahora me vas a contar estoy a 6, 7 cuadras del hospital militar así que donde vos naciste pero te aclaro que sos un ecuatoriano más ya dejaste de ser porteño por lo menos en la tonada es terrible es terrible siempre se me pegó o sea viví de los 6 hasta los 10 años en Córdoba y este y nada cuando volví a Buenos Aires era un cordobés más entonces se me pegan las tonadas más no hago ningún esfuerzo te acordás la película increíble pero bueno aquí estamos te estoy hablando en este momento te hablo desde Cumbayá Cumbayá es un valle que está a unos 500 metros abajo de Quito aquí desde Ecuador pero con todo el corazón en Argentina y con mi empresa también arrancando en Argentina sí por supuesto te queríamos dar la bienvenida sabemos que venís a Argentina con tu B Company así que contanos un poco de qué va la compañía qué haces qué consultorías haces cómo cómo trabajan mira es una consultora de desarrollo humano como tú decías que ya está trabajando a nivel regional y esto a nivel regional se ha dado fundamentalmente gracias al COVID es increíble tengo que las oportunidades que dio el COVID también totalmente y esto es un poco lo que enseñamos a través del coaching o sea el mundo está ahí la realidad está ahí pero en el fondo tú construyes la realidad a tu alrededor y de alguna manera tú eres el principal responsable en ver una oportunidad donde otros a veces no lo ven y esto es increíble si uno se pone a pensar una consultora que el 90 y pico por ciento de sus acciones eran presenciales ayeres trabajamos con el cuerpo las emociones todo presencial para nosotros la parte presencial corporal era fundamental y uno podría haber dicho bueno listo te llegó la hora desapareciste y esto tiene que ver con el cambio el cambio siempre genera oportunidades y también amenazas pero hay que saber también interpretar el mundo y jugarse por lo que uno cree y esto esto es lo que nos ha pasado cuando cuando entramos en este espacio podríamos haber quedado afuera y sin embargo el COVID rompió con los los límites de las fronteras el mundo de la virtualidad todo se ha se ha expandido y hoy estamos estoy trabajando desde Ecuador estoy dando talleres para las empresas que están en el sur de Argentina México Colombia Perú realmente ha sido una oportunidad increíble y en eso nos hemos transformado claro qué interesante esto que planteas Marcelo porque es algo que que es mundial es decir antes vos ibas a las empresas y hablabas coacheabas con un empleado con el de la oficina de al lado con el del piso de arriba ahora no ves a todos juntos sino que ahora virtualmente ahora la gente hace home office es decir tiene otros padecimientos y otras alegrías porque estás solo porque porque hay hay otro hay otro planteo de lo laboral ¿cómo ves ese tema? y bueno eso fue un desafío que han tenido que enfrentar todos los líderes y que aún todavía están tratando de resolver mucho el mundo de la virtualidad cómo utilizar la tecnología para cortar las distancias cómo generar vínculo a través de las personas y de los equipos cómo trabajar con las emociones y el cuerpo desde la virtualidad todo eso lo hemos sabido resolver cuando nos veas actuar y cuando nos veas un poco en nuestro desarrollo profesional vas a ver que estamos usando la tecnología de una manera increíble increíble hoy hemos pasado a todo un trabajo desde la virtualidad con escenarios tridimensionales que nos permiten estar hablando contigo y ponerte tú estando de Argentina poderte proyectar aquí y pararte a mi lado y estemos trabajando los dos como si estábamos en el mismo salón esto es parte de la virtualidad y es parte de las oportunidades que hay que encontrar tiene que ver cómo vemos e interpretamos el mundo siempre siempre lo digo Marcelo mira estamos con falta de tiempo pero me parece súper interesante lo que estás planteando te pido disculpas que no hablamos en la semana porque yo estuve un poquito ocupado pero estoy muy arrepentido porque realmente yo creo que puedo aprender muchísimo de vos así que estaremos en contacto vía particular o privada y también te estaremos llamando nuevamente para participar de nuestro programa te hago la última pregunta viene en Argentina baja en Argentina ya con clientes con empresas cómo es el trabajo que van a realizar acá mira estamos llegando a la Argentina la compañía ya va a tener un año en Argentina el año pasado abrimos en México este año habíamos abierto en Colombia ya estamos en Perú también venimos a la Argentina con el acompañamiento de las empresas que a nivel regional nos vienen también acompañando y han confiado en nosotros tenemos una serie de programas un día lo conversamos tranquilo de formación de coaches ontológicos y de liderazgo en sí y nada estamos ya tocando algunas fibras allí intentando también colaborar con las universidades y en fondo colaborar con el desarrollo y la formación en Argentina soy sincero me da pena a veces sigo Argentina como todos los días a través de noticias y todo y me da pena estamos en una situación muy difícil muy difícil estamos en una situación muy difícil así que también aportando a la educación y a la formación de nuevos líderes para la Argentina así que algún día conversamos tranquilo mi querido Macu yo te agradezco de corazón a ti y a todo el equipo por la llamada un placer enorme de haberte escuchado Marcelo que lo mejor para tu B-Company tu compañía y bienvenido a tu país bienvenido a Argentina y que sigas con gran éxito en todas las empresas y los lugares en donde están ¿sabés? así estamos querido Macu muchas gracias gracias a tu equipo ¿sí? adiós muchas gracias Marcelo que terminen un hermoso día un fuerte abrazo adiós adiós Marcelo Silva encantador argentino que vive en Ecuador con su empresa de coaching que está llegando a la Argentina así que bueno nos estamos yendo vamos a mencionar solamente a nuestros sponsors ¿te parece Marina? sí Macu gracias a la obra social Osde Pym a la gente de Casablanca también al equipo de DS Store Martínez gracias también a Sushi Club a Vago y Arcor y por supuesto a toda la gente que está del otro lado escuchándonos todos los sábados yo se los agradezco con el corazón que nos acompañen a Cristian a Dátola y a mí a la radio les agradezco porque gracias a nuestros sponsors podemos hacer nuestro programa Rodrigo ¿qué viene? tenés un minutito Pacu ganó Dinamarca pasa a semifinales espera por Inglaterra o Ucrania en la otra semifinal Italia España ya van a estar jugando el día martes y hoy como te dije a las 22 Argentina va a estar enfrentando a Ecuador con algunas dudas en la formación totalmente te agradezco a vos Rodrigo a Marina por supuesto a Javier en la operación técnica pero aparte a Javier y a vos porque les envían las entrevistas a todos los entrevistados pero aparte se pueden escuchar ¿no Marina? durante la semana si Macu se pueden escuchar en Spotify y pueden buscarlo como Ecomedios Entrevistas bueno muchas gracias ¿cómo terminaste tu cumpleaños el sábado pasado? terminé muy bien pero en realidad nos reunimos el domingo el sábado fue un día laboral para mí en todo sentido entonces el domingo ya era como más cómodo pero bueno siempre poquitos respetando los protocolos y además porque tengo parte de mi familia en Mar del Plata así que los que estábamos por acá nos juntamos a merendar ah mirá hoy hablábamos con Mendis del arquero de la selección que es desde Mar del Plata el titular que vive en Inglaterra si en caso de mis hermanos se han ido a vivir ellos ya lo tenían desde antes de la pandemia después se retrasó un poco pero están viviendo allá así que dos de mis hermanos con sus hijos están allí con toda su familia el Tibu Martínez ¿no Rodrigo? exactamente que hoy va a ser titular y si es un arquerazo o sea yo creo que se queda ahí por un tiempo largo ¿no? seguramente Macu y mañana a las 10 de la mañana ojo con Juan Musso ¿no? ojo con Juan Musso que pasó a la Atalanta ahora buen arquero Musso el ex Racing 25 millones de euros creo que fue una de las ventas mayores Racing tiene por formación un millón de dólares que le toca por esta por esta venta a la Atalanta de Ludinés a la Atalanta correcto Macu de Ludinés a la Atalanta te decía que mañana a las 10 de la mañana me imagino que vas a estar mirando la Fórmula 1 obvio ni hablar y ahora me copé quiero que sepas también para que empecemos a dar con el golf sí totalmente perfecto ya me escuchaste ya me escuchaste vamos a estar hablando de golf y también te gusta el boxeo mucho esta noche la semana que viene pelea el argentino ¿no? un peleón extraordinario el 16 exactamente no me acuerdo como es el Castaño 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 se llama pero no es Brian Castaño boxea el sábado que viene con un ultracampeón así que es una de las peleas emblemáticas de este año por un argentino yo creo que es la principal pelea del año exactamente sí es Brian el nombre Brian o sea que es la pelea como si fuera a la altura de cuando peleó Miranda con Mayweather claro exactamente vamos a estar hablando de eso el próximo sábado totalmente una pelea extraordinaria para el próximo sábado siempre veo ESPN box o algo así se llama son muy graciosos son muy buenos los pibes un abrazo para todos gracias nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas gracias a Cristian Dato a la radio a Javier a Rodrigo y a Marina del Rivero que todos los sábados nos acompañan hacemos todos este programa que se llama La Barra de Macu pásenla muy lindo chau y muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias